¿Cuánto tardaremos en marcar el primer gol? ¡Uy, Harry Potter! ¡Está entrenando en Villarreal! ¡Por favor! ¡Sarila está viendo mis videos! Sigue haciendo horas, sigue haciendo horas que te va a faltar tiempo. Nada más, no quiero opinar mucho. ¡Woo! ¡Motonet a Brum, Brum, Brum! Bienvenido gente de YouTube, Madridistas, hoy vamos a reaccionar al partido del Real Madrid femenino versus el Villarreal. Rápido porque ya están para iniciar el encuentro. Las del Real Madrid salen con esta alineación. Juega Misa, juega Racito y juega Brum. Las del Villarreal salen con esta formación. Todas de amarillo porque les gustan los patitos. No tengo idea. Han ganado los muchachos con una goleada estrepitosa a los Asuna, luego de una primera parte a media máquina, que luego elevaron un poquito el porcentaje para finalizar con un 66% de carga energética. No sé, la cosa que han goleado y van a poder ver mi reacción aquí. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Con entrenamiento puede ser un X-Men. Siguen las rotaciones y eso me parece genial. ¡Racito va a matar gente! ¡Racito! Hay mucho eco, no entiendo por qué. Pero bueno, no importa. ¡Sácalo ya, Né! ¿Cuánto tardaremos en marcar el primer gol? Esa debió ser la pregunta inicial. Me he olvidado hacer la pregunta inicial. ¡Uy, Sornosa, que quiere hacer un olímpico! ¡Por favor, nena! ¡Uy, Harry Potter! ¡Está entrenando en Villarreal! ¡Por favor! ¡Sara Monforte! ¡Sara Potter! ¡Sara Potter, por favor! ¡Pégale, Olga! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Uy, los palos! ¡Por favor, Rocío! ¡Golazo! ¡Uy, por favor! Está en Offside, creo. ¡Es Barbie, casi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué vaya zapatazo de Barbie! Esos cambios de orientación de Sornosa, por favor. Le da una clarividencia al juego. Claridad es la palabra. Hay buen público en el Día Estefano, por cierto. Hay que destacar eso también. Al menos se aprecia más que el partido pasado. Pero el audio está hasta el poto, porque... ¡Ah, ah, ah, ah! Me distrae el eco. Debe ser por eso que Peterson no para de hablar. ¡Para que habla y habla y habla! ¡Toma agua, mano! ¡Habla y habla y habla, Peterson! ¡Uy, se cuelga! Están jugando como una especie de 4-2-3-1. Colga por la izquierda, Arrasito por la derecha. Boletes haciendo de 10. Dejando a Brum Brum Motonetta más adelantada. Y tanto Toleti con Sornosa permutan en una doble pivote a una sola pivote en ocasiones. Y Moller tiene la libertad de jugar retrasada, que es algo que me gusta. Porque se puede aprovechar los disparos de Moller. Moller tiene buen disparo. Yo le haría jugar un poco más centralizada. Con movilidad libre. Aprovechando su zancada. No es tan rápida, pero es patilarga, pues. ¡Sarila, estás viendo mis videos! No, mi siala, ya quisieras. El detalle está que ni Sornosa ni Toleti son puramente defensivas. Así que estamos apelando un poco, creo yo, a una defensa un poco más posicional. Oye, oye, despacio, cerebrito. Toleti tiene más ímpetu de entusiasmo para ir a la pelea, a los duelos. Sornosa también. Ella gana los balones por posicionamiento más que por duelos. Ergo puede interceptar más. Mi mente es superior a la de los demás. Me veo muy rojo, ¿no? Es por este filtro de 3.000 dólares que estoy usando. 3 millones de dólares en Amazon. Voy a dejar un link en la televisión. Y ahora sí, tomamos. Corre, vamos. Claudio, Claudio Sornosa con los botines de Ronaldo Nazario. ¡Sornosa! ¡Golazo de Sornosa! ¡Uy! ¡Sornosa! 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 Al menos uno le dio al palo esta vez. ¡Y ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡Casi Brun! Brun la vio y lo intentó. Está bien, está bien, también Brun con esa chilena. Que es Chalaca en realidad, pero todo el mundo le dice chilena. Es el nombre popular. Chalaca es el nombre de marca. Porque se inventó, dicen, en el puerto Chalaco del Callao, de Perú. Así es la historia, la verdad yo no sé. No estaba en esos tiempos. Sornosa extremo, como extremo. ¡Mírala, mírala, mírala! Bien. Brun. ¡Gol! ¡Ah! Necesitamos a Feller. Bueno, no importa, pero ya va a tener su chance, Brun. La poca fluidez que puede haber en ciertos momentos es porque las de Villarreal están marcando bien. Pero como ya dije, estoy a las quemé y ahorita viene el gol. ¡Gol! ¡Unta madre! No lo creo. A la miércoles, no sé si me habré quedado congelado mucho tiempo. O si es que me habré quedado congelado en algún momento. Que quema mi laptop, por favor, necesito un ventilador ya. ¡Fu! Esta sopla y sopla, su, su, su. Para que se enfríe. ¡Pébele! Están bien cerradas las de Villarreal. Y es que siga manteniendo la calma, que no se me frustren. Los centros de Ollano no son muy buenos. Y los de Toletti, pues, muy fuerte. No sé si necesita... Hacer ayunas para la próxima, porque está muy fuerte, muy fuerte. Vamos a esperar por la segunda mitad. El equipo está bien. Quizás haría algunos cambios a partir del 60. Intentaría permutar a Olga con Svaba. Y probablemente a Möller por Atenea. Cosa que a Razo la dejo sola como lo quita por el centro. Y Atenea que desborde por el área. Una vez entra la primera, entran todas. ¿Te cambias o no hay cambios? Harry Potter, Sarah Potter. Ya pues, déjanos el jugar. Ya que se han quedado sacado tu hechizo. Te va a faltar tiempo, Villarreal. Te va a faltar tiempo. Sigue haciendo horas. Sigue haciendo horas que te va a faltar tiempo. Nos está faltando a alguien que pivotee. Entiendo que la idea es que se juegue más por banda. Justamente para eso está tanto Olga como Razo. Pero no están haciendo ese juego por banda. Entonces alguien tiene que meterse al centro. Están defendiéndose bien las de Villarreal. Rocío centrándome, por favor. Mira los tres dedos que se manda Olga. Pega lija. Triangulen, manas. O sea que Villarreal están todas en su campo. Qué difícil que es así hoy. Yo metería a Kenti loco. Porque Kenti saca mejores centros. Solamente por probar algo diferente. Sí, Moller por Fehler. Y quizás Atenea por Razito. Pero ya te quedas todo para adelante. Y nada de creatividad. O sea de triangulación. Pero es que también si haces los cambios re temprano. Estarías señalando a la jugadora. Pues esa tampoco es la idea. Pero es necesario hacer ciertos cambios. Si hace un cambio en el ataque. En las de Villarreal. Ahí puede estar su perdición. Porque se van a olvidar de defender. Y van a dejar huecos. Y ahí podemos aprovechar. En hacer contra. No sé. Quizás me coman mis palabras. Pero esa puede ser una opción. Que Torilaya estaba esperando que ellas metan el primer error. Que es cambiar su sistema. Pero ay como Moller. Por favor. Ay Moller. Y esa fue tu última acción creo. El entusiasmo que le pone Moller. Y las ganas que le pone Moller. No. No se discute. Están muy bien. Pero ya es necesario cambio de enfoque. Se va a Razito. Se va a Moller. Si voy a dejar a Razo revoloteando solo en el centro. Mejor la dejo a Linda Kaiseu. Me imagino que eso habrá pensado Toril. Por eso la ha metido. Pero todas están quietas. Por favor. Todas están quietas. No se mueven. Si está bien timing. Ese era el cambio pues. Por Ollane. Ahora quien estará Atenea la ha puesto del lateral seguro. 3-5-2 están jugando. Vamos, 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 vamos. Me va a faltar tiempo. Ale, ale. Nadie anima, carajo. Nadie anima en el día, Estefano. No escucho la barra. Ale, 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 ale. Real Madrid, ale. Real Madrid, ale. Real Madrid, ale. Ale, ale. Ahorita. Loca, loca. Ya, acá está. Vamos. No puedo creer. Vamos. ¡Aquí es! ¡No jodas! no vamos 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 vaya holga cruzada no te dijo que te va a faltar tiempo ahora pero ahora ahora es tiempo ahora es tiempo vamos hasta el final vamos real mira está sangrando motoneta brum no sé qué le han hecho a motoneta ale 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 motoneta brum motoneta brum motoneta brum 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 devuélves a la devuélves a la devuélves a la bien se ríe se ríe estará potter también que me llame loca estás está perdiendo tiempo 90 minutos no fríes bien oh por dios mate a potter yes somos líderes no líderes por unas horas minutos no importa bueno pues ha sido una victoria sufrida sufrida pues quieres conseguir cuatro victorias consecutivas tienes que hacerlo así hasta el final vamos real y es gol de motoneta brum brum un partido bien cerrado bien complicado porque estaban todas con la técnica potter ron ermayon y en todo gandalf el que murió todo el mundo estaba atrás ahí defendiendo el arco de villarreal ha sido un partido muy 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 difícil de poder ganarlo no quiero opinar mucho espero que les haya parecido entretenido cuéntenme qué les pareció a ustedes el partido de discutamos en los comentarios quieren que se vaya a torrir porque se te salen los huevos de los ovarios o de lo que sea o lo que sea comenta y más genera interacción si le permite este a este vídeo llegar a más gente creo que algo así es el algoritmo del la fórmula de isaac newton de youtube tengo una alegría contenida cuántos minutos nos va a durar el liderato a la madrid el rojo burdel ha traído suerte apagatea hay que tapar la marca dicen para que luego te auspicien no puedo escuchar a la gente no qué pasa qué pasa no 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 qué pasa qué pasa no mejor se me fue el internet no 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 no